¿Quieren ver mi cara? Ahí está mi cara amigos Oh my god, oh my god Oh my god, ¿qué está pasando? ¡Plechito! Ahora está del otro lado, oh my god, a ver Es que, disculpen, ya sé que se ve parecido ¿No? ¿Quedó parecido el fondo? ¿Quedó parecido el fondo? Ya no tengo sillón Solar, muchas gracias Ya no tengo sillón porque Está más pequeño este cuarto Pero déjenme, les doy un pequeño tour Por acá Tenemos a Plechito, eso lo vejo Ok Allá tenemos cubos de Rubik Que Alejandro, muchas gracias, muchas gracias Oh my god, los amo Gracias por estar aquí Tengo Gundams Que no se alcanzan a ver, pero ahí están Eh, a ver, vamos, así, así se ve mejor Oh my god, mira mi vaso de agua Mira, 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 mira Ahí están, ahí están, oh my god El loop, impresionante Aquí puedo ver los volúmenes Hay una luz, me están marcando por teléfono Es mi madre Por favor, no En este momento no Estamos en vivo por primera vez Dios mío Eh, gracias Aminverse Gamingverse Ahí están los Los Gundams Eso me lo regaló Eh, Roblox Plaquitas Más plaquitas Ángel, muchas gracias Eh, cosas Guitarra Ok De regreso De regreso De regreso A plechito Una guitarra, amigos Una guitarra Oh my god Ah, hice Gracias por hacerte Viendo Super pro Por dos Disculpen que volteo para allá Es que, como ya vieron Allá me puedo ver Entonces Así ya sé hacia dónde estoy apuntando Ja, ja, ja Así sé hacia dónde estoy apuntando Si no, no sé hacia dónde estoy apuntando A esta cosa le puse que empezara a las 5.50 Y empezó antes No sé por qué Razer Z Muchas gracias Eh, vamos a jugar Es mi serio Porque no tenía idea De qué iba a jugar Y le dije a él ¿Sabes qué? Estoy cansado de la vida Vamos a hacer un directo Vamos a hacer un directito Eh Aminverse A él, muchas gracias Está raro que voltee para allá Si están llegando del otro lado, ¿no? A ver, vamos a ver Alertbox Pichipichino Vamos a ponerlo de este lado Ahí está Ahí parece que lo estoy volteando a ver Eh Crecí el crack pro Muchas gracias Ahí parece que lo estoy volteando a ver Y que lo estoy leyendo Que sí estoy haciendo eso Pero Pero chueco El ángel Muchas gracias Por unirte Oh my god Ya somos 10.000 Ya los extrañaba Los extrañaba mucho Ni siquiera sé qué estoy diciendo Eh Lartax Gracias Por cierto Llegamos a 4 millones de suscriptores Y Plechito no subió video de eso Ahí viene Esperen Ahí viene Voy a grabarlo Voy a grabarlo Todo con calma No hemos tenido tiempo Ni para respirar Eh Cain Muchas gracias No he tenido tiempo De De respirar Ni nada Pero ya vendrá el video De los 4 millones Ya vendrá el draw my life Que les prometí Cuando llegamos a 2 millones Que Que sadilla Que Plechito Nunca cumple Nunca cumple Eh José Muchas gracias Eh Ok Eh Que estábamos viendo Que iba a ser Disculpen Ustedes disculparán Hace mucho que no hago esto Eh Aramora Muchas gracias Eh Déjenme les enseño Un cubo Que Que compré Hace poco Ay Dios mío Mira esta cosa Lo Gamer Pro Mira esta cosa Impresionante A poco no se ve super pro Claramente A Plechito No le ha dado el coco Para resolverlo Samuel También es que no le Gracias Samuel Eh También es que no le Como se dice No le he intentado mucho Eso es todo lo que llevo Vamos Nos son Muchas gracias Ya vamos Una Estrellita Eso es todo amigos Pero como podrán Imaginarse Es demasiado Para mi cabeza Osvaldo Muchas gracias Vamos a dejar esto por acá Enrique Forras Muchas gracias Están aquí Estamos aquí A ver Voy a intentar leer un poco El chat Ok Yo sé que vuela El chat Pero vamos a intentarlo Un segundo Porque Están aquí Esperando Vamos a ver A ver Oh my god Está volando el chat Está pero volando Josué Muchas gracias Está volando Lo voy a pausar en algún momento Para leer A ver Vamos a ver Mi gato está viéndome Desde debajo de mi cama Jimena 0-0 Eso es un buen comentario Samuel Muchas gracias Muchas gracias Samuel A ver Vamos a Vamos a Vamos a leer Otro comentario Amigos Otro comentario De chat Vamos a ver Que dice Chat Oh my god Ya no sé Ya no sé Ni para dónde Voltear Rox Muchas gracias Hola Te extrañamos Mucho Yo a ustedes Rox Yo a ustedes Oh my god Lo siento Lo siento que cada que suena Volteo para allá Como instinto Y luego ya me acuerdo Que está de este lado Porque ahora cambian las pantallas Mónica Muchas gracias Por el super chat Ya te extrañaba Pledge A ustedes Vamos a pausar el chat Todos dicen hola Todos dicen hola Estás Directo En te ¿Qué? Oye Déjame ver Si se puso bien Porque esto está muy extraño A ver Voy a ir a YouTube Ahora ¿Sabes qué? Tengo miedo Tengo miedo Porque va a sonar A ver Ok Rafis Muchas gracias A ver Con calma Ok Usando en orden Ok Si salió bien el título Estamos bien Estamos bien en vivo Ok Ok Ya Esa era mi única preocupación Eh Manny Muchas gracias Vamos a leer Otro chat Otro chat Oh my god Ja 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 Mónica Muchas gracias Perdón Ya jugaremos Ya jugaremos Ya jugaremos Slithery Denme un segundo Me estoy aclimatando a esto Ok Es mucha información Es mucha información Frente mío Tomás Salaticia Muchas gracias Eh Puedo cambiar un poco Las lucecillas De allá al frente Vienen como se cambia Vean aquí Vean aquí Ahorita que Gracias Digo Bárbara Pero ahorita que Se quita el letrero De Bárbara Mira como es azul Ahora Sigue siendo azul Ja 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 Renata Guerrero Muchas gracias Eh Compe Renata Sabes que Vamos a moverlo Un instantito aquí Para que veas Ahí es azul Podemos hacerlo Más amarillito Más naranjita O rojo Vamos a dejarlo Naranjita Eso es para que yo pueda ver Porque si no está oscuro Nayeli Muchas gracias No sé que estaba haciendo Amigas No lo sé Oye joven All black Muchas gracias Ok Eh Pues mira Esto está siendo un fail Pero ustedes siguen aquí Sigan dando sus likes Y ya somos 14 mil Así que No puedo pedir más Diego Moreno Muchas gracias Amigo Amigo El chat está volando Pero Venimos aquí Ven acércate Acércate a mí David muchas gracias Puedes saludar a mi hermano Iker y Gael Claro que sí Saludos Iker y Gael Acércate un poco más Un poco más Acércate un poco más Déjame te cuento un secreto Es un secreto tuyo y mío Ok Vamos a ganar en este misterio Vamos a ser el gusado más grande del mundo Miguel muchas gracias Ignora los pelos de los gatos aquí Tú y yo Uno mismo Tú y yo Ganadores Tú y yo Número uno Ok Déjame me alejo Que estamos un poco cerca Y esto es un poco raro Jacob Morales Muchas gracias O Jacob Morales No sé Algunos los dos El que prefieras Oh my God Los amo Estoy muy emocionado No quiero hacer nada más Que platicar con ustedes Eh Manososa Musarasa Rafis Musarasa ¿Qué les parece? Vamos a hacer una cosa Eh Voy a hacer una Una historia del Instagram Es más Puedo hacer una historia de YouTube Si voy a hacer una historia de YouTube Y de Instagram Les voy a enseñar lo que yo estoy viendo aquí Porque esta cámara no la puedo Agarrar y mover Entonces para que vean Que es lo que está viendo Plechito Se los enseño en una historia Para que vayan a Instagram O a Aquí mismo en YouTube Ni siquiera es para que me sigan No me tienen que seguir si no quieren ¿Ok? Nada más les quiero enseñar Estoy emocionado Me gusta Me gusta Y ustedes me van a ver Cómo lo grabo En vivo Y en directo Ok Dame un segundo Que Ya se cerró algo Que tenía que tener abierto Oh my God Dame un segundito Un segundito Ok Eh No sé qué estoy haciendo Eh Gracias Ok Vamos a intentarlo A ver si no se ve Todo extraño Vamos a sacar YouTube Aquí está YouTube Ok Oh mira Ahí estamos Ahí está Plechito Plechito Ahí está Plechito en vivo Ok No importa Está Plechito en vivo Pero vamos a hacer una historia En vivo Mientras tú estás Viéndome Hacer la historia en vivo Ok No sé si eso tiene sentido Pero Gracias BKS Ok Introducing Stories Me lo están explicando Como si nunca lo hubiera hecho antes Sí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacer una historia Una historia del YouTube Qué bueno verte Plech Ya te extrañamos a ti Ale Saludos Gracias Saludos 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 de Cami y Agus De Argentina Saludos a los dos A ver Vamos a hacer esto Ok Me van a ver Desde aquí Desde aquí No llegan No llegan los audífonos Voy a estar así Estamos en vivo Y en directo Oh my god Eso es lo que ve Plechito Eso es lo que ve Plechito Detrás de cámaras Ahí están ustedes Ahí están Ahí están Hola Adiós Ok Eso es lo que vamos a ver Eso es lo que ¿Están listos? ¿Vieron la historia Antes de que la posteara? Ok Ok ¿Están listos amigos? ¿Están listos amigos? Vamos a guardarla Sí Post Uh Se está subiendo la historia Se está subiendo la historia YouTube Patricia Muchas gracias 18 mil Estamos en vivo 18 mil Ya se me había olvidado Julián Muchas gracias Eso que se siente Cuando te están viendo Tanta gente en vivo Ario Me va a dar algo Papo No sé por qué hago Tantas voces tontas De repente Estoy acostumbrado A hacer voces tontas Oye LeonGamer Muchas gracias Hola Plechito Me mandas un saludo Me llamo Matías Claro que sí Matías Saludos Para ti Vamos a subir La Instagram también ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron en YouTube? ¿Ya fueron a mi canal? A ver la historia Ahí está Ya está subida Ya está subida Vamos a ver si la guardé Si no es que soy un bruto Eh A ver vamos a escuchar ¿Qué dije? Eso es lo que ve Plechito Eso es lo que ve Plechito Detrás de cámaras Ahí están ustedes Ahí están Ahí están Hola Sí, sí, sí Vamos a subir la historia Me gusta hacer las historias Y las repito una y otra vez Ok ¿Cómo están? Oh my God Leos Muchas gracias Disculpen si se me pasan Eh Susi Seguramente Ah no Susi Ya Eh Malin Matzin Muchas gracias Violeta Muchas gracias Eh Susi S.A. Creo que no ha salido Pero ahorita va a salir Ahí está Porfa Saluda a Santi Calle Te sigue desde 2018 Saludos a Santi Eh Y Ese Ahorita va a salir Evan Ok Ok Ya subimos la historia ¿Ya la vieron? ¿Ya vieron la historia? Se los voy a enseñar aquí Nada más para ti y para mí Evan Muchas gracias Que emoción Que emoción Amigos Que emoción Que emoción Amigos Aquí está Mira Mira Ahí está Evan Muchas gracias Ahí está Plechito Pam Pero Pero ¿Por qué no carga mi hermano? Hoy Vamos Oh mira el pelo de la nueri Ahí Eso es todo Ahí está la historia Vayan a ver Denle me gusta Pero bueno Ahora sí ya Ahora sí ya Suficientes platicaditas Evan Santiago Me mandó dos super chats Así que gracias dos veces Evan Y Paul Muchas gracias también Saludos a mi hijo Alejandro Santín Está feliz Feliz Ya se me fue ¿Dónde está? Está feliz porque volvieron los en vivo Se te extrañó Saludos desde Perú Muchas gracias Saludos desde México Hasta allá Hasta Perú Qué bueno que estás de regreso Se te extrañaba Muchas gracias Luis Evan Santiago Otro super chat Ahora más generoso Que el anterior Muchas gracias Y Sandy Ahorita va a salir Soy Mateo Y me encanta poder estar aquí En este directo Muchas gracias A mí también me encanta poder estar aquí En este directo La verdad Pero bueno Es momento amigos Es momento El momento que todos ustedes Han estado esperando Plechito Va a jugar Slytherio ¿Por qué? No tengo la más mínima idea De hecho creo que es el primer video Que tengo en este canal Slytherio Así que Es buen juego Para regresar Es buen juego A ver Déjame acomodar Aquí esto Porque Yo he hecho un desastre Espérenme un segundito Un segundito hermanos Ok Segundo Que tengo 800 cosas en la cabeza Ok Esto aquí Esto acá Perfecto Ok Haces esto por ahí Haces esto por acá Ángel Muchas gracias Dime que me amas Ángel No te conozco Pero si tú quieres que te diga que te amo Pues te amo Te amo Muchas gracias Ok Es momento De Jugar Al Slytherio Uy Este no era Este botón no era Ya la arreglé Ya la arreglé Ok Ahí está Ahí está Vamos a cambiar Vamos a cambiar Ian Muchas gracias Este ¿Vieron cómo está espejeado? Está espejeado ¿Por qué? Plechito piensa en todo amigos Evan Muchas gracias Plechito piensa en todo Lo cual Quiere decir que El leaderboard en Slytherio Sale aquí Ok Y si pongo ahí mi carota No van a poder ver Cuando llegan número uno Entonces para eso Del otro lado Ok Alexis Núñez Muchas gracias Le puedes mandar un saludo A mi hermano Roberto Claro que sí Saludos a Roberto Y Tenía que estar espejeado Porque si no está espejeado Parece que estoy volteando Hacia la orilla del video Mírame Lo puedo espejear aquí No sé por qué te estoy diciendo esto Pero Me emociona Me gusta Lía Muchas gracias Eh Ya no me acuerdo Ni dónde era Aquí Así es normalmente Pero así se ve todo baboso Que el juego está de un lado Y yo estoy volteando hacia afuera Eso no No amigos Eso no lo hagan Tóxico Sí Gracias Si vas a hacer un canal de YouTube Fíjate en esas cosas Ok Ok No tiene que ser así Pero así me gusta Eh Ferrares Muchas gracias Ok Ahí está Vamos a jugar Slithery Ahora sí Ario Mío Ya somos 20 mil Gracias Evan Santiago Mora Muchas gracias La verdad Tenía un pequeño miedo De que iba a regresar Y que ya nadie se iba a acordar de mí Y que ya no iban a ver mis videos Y que ya no iban a estar emocionados De verme Pero muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Siento el amor fluir Por la pantalla amigos Gochira Muchas gracias Ok Vamos a ponernos Eh Esto aquí no es Estoy intentando jugar En la otra computadora Ok Aquí Aquí amigos Aquí Tranquilo Rockspaw Muchas gracias Eh ¿Cuándo va a volver el server de Discord? No lo sé amigo No lo sé No lo sé Tengo demasiadas cosas en la cabeza ahorita Como para pensar en el server de Discord Primero Regresamos a subir videos Ya que esté eso bien Veamos lo del server de Discord Redmark Muchas gracias A ver Vamos a mandarnos Ple Chitolito El Plechi Plechitolito Gabriel Ok Muchas gracias Gabriel Están listos Están listos para verme filiar Vamos Plechitolito El Plechi Ok Empezando Como debe de ser Siempre Suave Oh Pero que bruto Pero que bruto Gracias Eh No estaban sonando Los Las notificaciones Ok Yo las escuchaba Pero ustedes no Juan de Dios Gracias Oh my god A ver Esperen Estoy volteando Estoy volteando A dos lugares a la vez Oh my god Déjame comer un poquito Eso si sonó Sonó o no sonó Creo que ni sonó Deme un segundo Oye Ok A ver Ah Oh my god Siempre Siempre Este Ah Ni siquiera me puedo matar Todo baboso A ver Speakers Ahí está Ok Ahora debe de sonar Olivia Muchas gracias Disculpen que Oh que si eso brilla Vamos a comérnoslo Ah Casi me matan Oye mi hermano Ahora si sonó Ahora si sonó Oh my god Gracias por Patricia Ok Ahora si ya podemos Volver a existir Ya podemos volver a existir Somos un millón 22 mil Oh mira Este me quiere matar Este quiere comerse a Plechitolito El Plechito Pero no lo vamos a dejar Selly Oh Dios mio Muchas gracias Selly Eh Saludos a Aitron Morales Sabanca Ya te extrañaba Muchas gracias Me suena Aitron Morales Ya lo había saludado En algún momento No lo sé Pero saludos Eh Troll Diego Muchas gracias Ok a ver Concentración El número uno Es Worm WLX Dev Con 30 3000 puntos Es enorme Es enorme Yo cuantos tengo 300 puntos Ok esto nos va Esto va a ser difícil Amigos Este me quiere devorar Pero no lo vamos a dejar Eh Oh my god Ese chat no lo vi Muchas gracias Matías Creo que Hola Plechito Matías Me saludas Cloxy Saludos Alejandro Muchas gracias Ok vamos Vamos Hay que comer Este Oh La primer La primer Eh Como se llama Víctima de Plechito Vamos a enrollarlo Vamos a enrollarlo Ok la regué Vamos a comer Vamos a comerlo Ok vamos bien Vamos bien 500 puntos Hay que llevar Vamos pasito a pasito Amigos Pasito a pasito Tenemos Eh Miles Muchas gracias Déjame le bajo un poquito Por lo menos Ay me voy a matar Ufale Se murió Vamos a lamentarlo Lo de viento Oye Alemio Pedro muchas gracias Hola Plech Como le hiciste Grabar la voz Grabar la voz Porque para grabar la voz No necesito internet Entonces Después iba a un lugar Donde había internet Y lo subía Y ya Pero para grabar No es tan fácil Para grabar un video No es tan fácil Porque un video pesa No sé como 10 gigas Y la voz pesa 50 megas Entonces No se podía hacer Pero ahora ya se puede hacer Alex muchas gracias Plechitolito El plechito Ahí está Ok llegamos a 700 Eso estuvo Eso me dio Un poco de pena la verdad Estuvo un poco sad Ya somos 25 mil Dios mío Vamos a cambiar A lo mejor si cambiamos Vamos a intentar Ser color depredador Que es esto Uh Uh ¿Cuál les gusta? Uh Ese se ve venenoso Y tiene unos ojos hermosos Oh sí Ah es que tiene los ojos De diferentes colores Oh podemos crear el nuestro Vamos a hacer la sombra negra No pero no se puede Ok no se puede Yo quería hacer así Dije con esto me voy a camuflar Y nadie me va a poder comer Cristian Hola por favor Saludos a mi hijo Valentino Que es tu fan Saludos desde Argentina Claro que sí Saludos a Valentino Y muchas gracias por el super chat Muchas gracias A ver Puedo hacer Oh my god Puedo elegir cada uno A ver espera espera Vamos a hacerlo en orden Eso va a ver horrible Alex muchas gracias En orden así En orden Oh my god Vamos a hacer el gusano Más espantoso del universo Pero me gusta Me gusta Mus Muscac Álvaro muchas gracias Hola xd ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? xd ¿Cómo estoy? Bien ¿Y tú? xd ¿Cómo estás? Bien ¿Y yo? Bien también xd Gracias Ok Somos el gusano más venenoso del mundo Y ahora sí Vamos a dominar Vamos a dominar Max Ortega Mándale un saludo a mi hermano Renato Ortega Claro que sí Saludos a Renato Ortega Vamos a jugar Oh Oye pero todavía no Tenemos que crecer Para desplegar todos los colores Que real De los que realmente estamos hechos Muchas gracias Gracias a todos por estar aquí Veinticinco mil Oh my god Son los mejores Oh Del tamaño Aquí Mira ese es el truco ¿Te acercas a estos? Eres tan pequeño que no les importas Pero si de pura suerte Este muere Nos hacemos millonarios amigos Vamos a seguirlo Vamos a comer Oh Aquí murió alguien ¿Ves? Aquí Oh ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? ¡Ah! Casi me come Ok vamos alejando Ahora sí Ya se ven los colores ¡Oh! Lo reventé Soy un jefe Soy un jefe Soy un jefazo Mira, mira, mira ¡Oh! ¡Uy! Casi lo dominamos amigos Casi lo dominamos Veinticinco mil Los amo Gracias ¿A dónde tengo que voltear? ¡Ah! Esto de que esté del lado Que no estaba antes Me saca de onda Amigos Ok, a ver Oh, en el minimapa A ver Vamos a ir más grande El minimapa Para ver hacia dónde Mira, este Este va a ser nuestro Tarde o temprano Este morado Ya no le veo Ya no le veo futuro No le veo futuro ¡Eso se llamaba Hola, plechito! Y se me vino a alimentar Muchas gracias Oh, no, 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 no Vamos a Vamos a intentar ¡No! ¡Me comió! Jorge, muchas gracias Plex, me llamo Roblox Ya no alcancé a ver Roblox Nicopinolo Gracias Hola, alguien Muchas gracias ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué ciento mil! ¡Oh, vamos a seguir! ¿Llegaremos a treinta mil? ¿Llegaremos a treinta mil? Esa es la pregunta del millón Es la pregunta del millón Gracias a todos los que están en el chat Muchas gracias a todos los que le dieron like Muchas gracias a Melanie Eh, saludos a mi hermano Jorge Sí, preve tus videos Muchas gracias a Jorge Muchas gracias a Jorge Vamos a crear uno nuevo, hermano Amigos Una nueva skin A lo mejor Eso de poner colores random No ayuda ¿Ok? Entonces Vamos a ver Había uno De Jacksepticeye ¿Dónde está Jacksepticeye? Por si no lo saben Empecé este canal Renata Guerrero Muchas gracias Plexman Un saludo a Luis Alfonso Claro que sí Saludos a Luis Alfonso Para los que no saben Empecé este canal Por Jacksepticeye Un youtuber Que hace gaming en inglés Gabriel, muchas gracias Si no lo conoces Búscalo Es muy bueno Y este es un logo Mira nada más Jacksepticeye Vamos a hacer Jacksepticeye Eh, plechito Jackito Ojito Este vamos a hacer, amigos Oh, sí El poder de Spiceye Vamos a ganarlo, amigo Vamos a llegar al número El número uno no se ha muerto Nada más es más grande Tenía 33 mil Hace rato yo tenía 40 mil Gael, muchas gracias Gracias Ese debió haber sido un suscriptor Estoy seguro que ese fue un suscriptor Me regaló su vida Este vamos a comerlo Ok Vamos bien Muchas gracias Ario, mío Eh, Sergio, muchas gracias Uy, 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 uy No, no, no Gracias Uy, 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 uy Calma, 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 calma Mi hermano Vamos a comer Vamos con mis 16 ojos Lo siento Llevo mucho tiempo encerrado Me he vuelto loco, amigos Estoy loquito 27,776 Viendo en este momento Muchas gracias Hola, plech Hola, amigo Hola, amigo ¿Cómo estás? Ja, ja, ja Mira, mira, mira Aquí está Me encuentran ¿Cómo me encuentran tan rápido? ¿Cómo me encuentran tan rápido? No lo sé Ja, ja, ja Vamos, vamos Oh my Uy, mira Ese es enorme Vamos, vamos Ese está pro, eh Me gusta su skin Me gusta su skin Está amenazadora Amenaza Pero yo lo voy a amenazar a él Porque yo soy la lombriz más poderosa Del condado Del condado de Winston Oh, Dios mío Me va a devorar Oh, no, 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 no Corro, corro No, no Vamos a correr Si quieres que corra Corro Vamos bien Eh, Getza Muchas gracias Hola, plech Saluda a mi hermano Mini Getza Gracias Nice Imagínate que Que si se llaman así de verdad Getza y Mini Getza En la vida real Estaría pro Andrés Azan Gracias Oh, oh my god Hola, plech Oh my god Este, este suscriptor Es más grande que yo Hola Hola, amigo No me comas, por favor Es lo único Que te pido No, no, no No me devores No me devores, papu No me devores Somos amigos Somos amigos Eh, Andrés Muchas gracias Sub de plech Ah, lo sabo Ah, sí Vamos a nadar juntos Hoy tengo miedo Que me coman, amigo No Este me quiere comer Este me quiere comer Eh, no, 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 no No, 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 no No, lo asesinamos Lo asesinamos Ah No 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 Felito plechea, hermano Patricio Patricio, muchas gracias Hola, Patricio Hola, Patricio Soy una lombriz Tengo que ser uno mismo con la lombriz Para poder ganar Hay que calentar, amigos Llegué a mil cuarenta y uno Y fele Ni modo Así es la vida Así es la vida Hay muchos botones Esperen Ok Ahí está Vamos a volver a jugar con el Espedice 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 Vamos Gerardo Muchas gracias, hermano Muchas gracias, Gerardo Ok Estamos en otro En otro Eh Lobby diferente Eh Vamos bien El número uno tiene treinta y seis Vamos a ganarlo Vamos Oh Ok Empezamos bien Somos el doscientos trece De cuatrocientos veinte Eso va a estar Eh Eso va a estar un poco Complegado, hermano Oh, Dios mío Esto es como espacial Es Es el El gusano espacial Vamos a devorar No No soy bueno para esto, amigos Hace mucho que no juego nada Hace mucho que no juego nada Ja Ja Miguel, muchas gracias Oh, Dios mío Ok, ok Me voy a llamar Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Nadie va a saber quién es Plechito Me voy a llamar Eh No Soy Plechito El Pequeo Pequeito Ah, ok No se pudo pequeñito Pero Peque sí No soy Plechito Peque Ok No soy Por favor No me comamos Ok ¿Cómo están? Oh my God Hace mucho que no hacía esto Lo siento Estoy calentando Estoy calentando No me refiero No me refiero a ¿Cómo se llama esto? No me refiero a Slitherio Me refiero a esto de estar con ustedes en la cámara Me gusta Me gusta Pero me asusta, amigos Adrián, muchas gracias Oh Esperen, esperen Esperen, esperen Oh Soy gigante Soy gigante Soy enorme Uy, casi se muere No, no, no No, no, no No me devoren No me devoren Ok, eso me gustó Eso me gustó Ya somos el 93 El 90 No, 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 no No me devores Porfa, papo Uy, Dios mío Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Ok Vamos bien Vamos bien El número uno tiene 20 mil Vamos Muy bien Vamos bien Vamos a llegar al número uno Espero Iba a decir Iba a decir Se los prometo Pero esas cosas No las puedo prometer No puedo prometer cosas Que no puedo cumplir Carlos, muchas gracias Oh, my God Por el super chat Ok Me come Me come, mi hermano Ok, vamos bien Uy, mira, se brilla Ese briggi, briggi Vamos a comer el briggi, briggi Cuidado con Alan Cuidado con este Que no tiene nombre Vamos a dar una vuelta A la derecha Una vuelta a la izquierda Una vuelta a la derecha Y seguimos derecho Cuidado, cuidado ¿Cómo están? Oh, my God El chat está volando Volanding No, no, no Casi me come Uy, uy, uy Uy, 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 uy Pero qué bruto soy Casi me muero Ok, 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 ok Alcancé a agarrar algo Alcancé a agarrar algo Plechito No soy plechito Soy plechito No soy plechito del peque Ay, no Ay, no Casi me comen Gracias por ese super chat O no sé qué era No lo vi Lo siento Muchas gracias Ahorita no puedo Julián, muchas gracias Uy, soy un pro Soy un pro, hermano Soy un pro, hermano Plechito, salúdame Saludos, hermano Uf, no sé cómo te llamas Pero saludos Uy, ese se acaba de De sacrificar Por la colonia Plechingo No, cuidado, cuidado Cuidado Que me comen Hola plechito Oh my god Estoy rodeado por subs Todos me quieren comer Todos me quieren comer No, 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 no No, 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 no Oh, no, 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 no Aléjate de mí, por favor Ok Vamos bien Vamos bien, papu Este me quiere comer Es más pequeño que yo Hola plechito Hola kepe Mucha Casi chocó con el Rosita Vamos a comernos a Lola Plech Me ha comido un suscriptor Wow, este es gigante Oh my god Soy enorme Oh my god Soy enorme Soy enorme, amigo Oye Espera, ahorita Ahorita leo los superchats Oh, Express TV Es el mejor ¿De qué hablas, amigo? ¿De qué hablas? O sea, es bueno Pero plechito Pero plechitos Mejor has visto a plechito Este también se llama plech Oh my god Estoy rodeado por plech Ya no sé ni quién soy yo No sé si soy el plech de verdad O si soy un impostor ¿Cómo están? Oh my god Ok, es plechín Ok, estamos rodeados de plechitos Necesito A ver, esta es la misión Ok Necesito Si no lo vamos a lograr naturalmente Necesito su ayuda Ok Si tú estás en el lobby conmigo Necesito que vengas A sacrificarte Para que plechín pueda llegar al número uno Oh my god Oh my god No, no, no me mates Eres fan de plech Uy, casi me come Oh my god Gracias, Eduardo Ya soy grande Ya soy grande Ya soy el número 15 Este me quiere comer Este me quiere comer Lía, muchas gracias A ver, esperen, esperen Este me quiere comer Vamos No sé plech Gracias Oh my god No Oye, ese pequeñito Casi me come Mario mío Somos un gusanote Papo Número 11 Ya casi llegamos a top 10 Ya casi llegamos a top 10 Ok, Vancouver No, 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 no Calma, calma, calma Hay que empezar a hacer Movidas inteligentes Ok Movidas inteligentes Con calma Con calma Este me da miedo Este fan de plech me da miedo Tiene, tiene algo Se ve sospechoso Returbio Diría yo Returbio Vamos a esperar Mira, este se llama plechito También Airemeo Airemeo Me quieren No, no, no Papu No me comas No me comas Pero que no ves que Uy, uy, uy Vamos Uy, 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 uy Tenemos miedo, amigo Oh, ya casi Ya casi Ok, ya bajé al número 13 Oh, no, no Todos me quieren comer Ok Me alejo, me alejo por acá Estamos a salvo Mari, muchas gracias Muchas gracias Oh, 29,400 No se vayan para llegar a 30,000 No se vayan Es la misión Es la misión Tenemos que llegar a 30,000 Mira sus patitas No tiene patitas Es un pan mimo Oh, my God Me van a comer Me van a comer Oh, murió pan Pan de flech Iba a decir Murió pan de flech Qué bruto soy 29,914 Eduardo, muchas gracias Murió el pan de flechito El pan de flechito Si me muero Me va a poner pan de flech Y ya lo dije Y ahora van a haber 800 pan de flech En el lobby Fenixito Cuidado A ver A ver, amigos A ver, Fenixito Vamos a calmarnos Hermano Fenixito Calma Calma, pavo Que me come A ver, a ver Vamos bien Luz, muchas gracias Flech, subirás bien Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame Que me muero Aquí vamos a Vamos a circular Luz Uy, amigo No saben lo que les acaba de pasar Soy dueño de sus vidas ahora No, me va a comer Oh, sí Oh, sí Oh, sí A devorarlo Poquito a poco Oh, ya somos número 10 No soy flechito el peque Vamos Vamos bien Uf Te doy mi vida, flech Gracias Ay, me tengo miedo Me come Ay, pero Es más difícil maniobrar Cuando eres pequeño Gracias por darme tu vida, amigo Todo sea por la causa Todo es por una causa mayor Este Fenixito Me quiere devorar, eh Como no Como que Como que Como que quiere Como que quiere Pero, bueno ¿Qué te parece que le jugamos? Oh, no, 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 no No Da vuelta Oh Te voy a decir Que te parece que le jugamos chueco Pero Oh, ese casi me devorra Y es Oh, Dios mío Ay, Dios mío Uy, este Este me está dando miedo Este me está dando miedo Porque soy pequeño Ok, número 9 Número 9, amigos Aquí es donde El corazóncito Empieza a girar Ya, ya valí Ok, cuando eres gordo Como yo Cuesta trabajo Dar vuelta Oh Comida gratis Comida gratis Papu Comida gratis Papu Ay, Dios mío Pero que Comida gratis Papu Ok, vamos a encircular a ese Olpech Pues saluda Claro, te saludo, hermano Vamos, vamos Papu Uy Eres mío Eres mío Pero que pasa Pero que plecheto Se creyó más Pro de lo que era My F F F Trats Gracias Ah, me va a dar algo Me va a dar algo Llegamos a 30.846 Eso sí me gustó Escuché a Ale gritar ahorita Ah, Dios mío Ah, Dios mío Ah Oh, my man Pan De Flechito Tenemos que cambiar Color pan Vamos a hacer Vamos a hacer color pan Vamos a hacer color pan Pan tostado Pan tostado Esta parte no está bien tostada Esta sí Esta no Esta sí está bien tostada Esta no está bien tostada Esta sí Esta no sé por qué es naranja Esta no está bien tostado Y esta sí es tostado Dios María Muchas gracias ¿Subiréis videos con Magnum? Seguramente sí Seguramente sí en algún momento Ahí está Pan de flechito Mal tostado Toshiro Contreras Flores Muchas gracias Pan de flechito Pan de flechito Venga Pan tostado de flechito Ahora Mira esa parte no está bien tostada Hermanos Eso sí ¿Qué pasó Ale? Ya, ya, ya Ya lo arreglé Ya lo arreglé Ya lo arreglé Vamos bien Ok Casi lo logramos Llegamos al número 9 Pero Pero Feilito Flechea Como siempre Esto no podría ser un directo De Feilito Si no estuviera flecheando Amigos Ya saben cómo es esto Ya saben cómo es esto Vamos a volver a subir desde cero Eh, Tonatiu Muchas gracias Amado Ay, qué feo Ay, pero qué feo Oh Muchas gracias Mira, eso es un suscriptor Generoso Ofreciendo su vida Por la colonia Para Para el Para el bien De todos nosotros Este Este fan de flechito Me Me Como que me quería comer Ok, vamos bien Mira, ya Ahí No sé por qué tengo Una parte naranja No pasa nada No pasa nada Vamos al centro El centro es donde está toda la acción El centro es donde los Ese, por qué parece que trae tanga Trae un calzón Ese Aire, me va a comer Me va a comer Uh, comida gratis Mira Uy, casi me comen Eh Eduardo, muchas gracias Saludame Ok Saludos Saludos, mi hermano Vamos a comer eso Porque corres No corras, no corras, no corras Uh, ahí está Ok Estamos lejos de ser número uno Pero no pasa nada Ahorita lo logramos Saludos Pledge De Adonai Gracias, saludos a ti también Ah Mira, pero qué buena gente Dios mío Qué buena gente A ver, vamos a comer Vamos Es grande este Es grande Ya le mandé saludos Creo que es momento de comerlo Creo que es momento Ja, ja Gracias Ja Pero te mandé saludos Te mandé saludos Te mandé saludos Gracias Ja, ja, ja Oh my god Este es gigante En algún momento What Muy bien Alexander, muchas gracias Fan de plechito Acaba de Matar a pan de flechito Ja, ja, ja Fan de plechito Mató a pan de flechito Vamos a volver a jugar Ok Ok Vamos a intentarlo una vez más ¿Cuánto tiempo llevamos en vivo? 40 minutos Muy bien Yo creo que sí lo lograremos Sí lo lograremos Nada más No tengo que morir Y todo bien Ok Vamos a seguir las estrategias inteligentes Hay que estar cerca de los grandes Para que en el momento en que revienten Los comemos Ese casi Ese casi lo tengo Ese casi lo devoro Amigos Pero no Pero no Mira, mira Este Este es la estrategia Vamos al revés Y cuando se quiera meter por aquí Ya se fue Pensé que iba a venir para acá Pero no vino Oh my god Alex, muchas gracias Hola plech Cuando juego contigo Por fin ya esté Pues no sé en qué momento Juega con suscriptores Pero gracias Gracias Vamos bien Ay, Dios mío Hola plech Hola a ti, amigo No me come Pero no me comas Hermano Eramos amigos Eres fan de plech Se supone No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Mira, mira Estos Nada más por moverse Dejan una cantidad de comida Impresionante Gigante Te amo plech Gracias yo a ti hermano No sé quién eres Pero gracias No te lo comas No te lo comas No, no, no Ves que no me aman tanto Ay Me quiero comer Me quiero comer El fan de plech Que se supone que me ama Y todo No lo voy a permitir Amigo No lo voy a permitir Amigo Pero qué Pero no lo tocó Tú lo viste No No lo tocó Ahí sí Gracias Qué bueno Que regresas Saluda a mi hijo Mateo Claro que sí Saludos Mateo Saludos Mateo Pero qué fail Pero qué fail Soy un bruto Ahora Ahora Muchas gracias Estás muy arriba Ya Ya te bajé Vamos a hacer de otro color Porque el pan de flechito No funcionó Tenemos que ser Un color Bandido Muchas gracias Tenemos que ser un color Que inspire temor Terror Cuando lo vean Que digan Dios mío Me va a comer esto Ese somos nosotros Somos rojos Porque Rojo Pensé que había llegado Una notificación No digo nada Rojo Del mal Del mal Y todo Somos el rojo Del malito Vamos a dominar El mundo Vamos a comer Todo A nuestro vaso Nadie nos va a comer A nosotros Hola Pledge Eres mi inspiración Gracias por existir Gracias a ti Nadie me había dicho Gracias por existir En la vida Creo Tú eres el primero Gracias 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 por agradecerme Mi existencia Estoy feliz Por existir Sí La verdad que sí Muchas gracias Bastián Vargas Muchas gracias Feliz Saludos Saludos amigo Uy mira Mira aquí Aquí Que hay comida buena Que hay comida buena Nutritiva Saludable Vamos a ir comiendo esto Vamos siguiendo Hola Pledge Hola amigo Pero no me Pero no me comas Oh Oh Palo de me Wow Wow Ok Eso estuvo bien ¿Ves? El color rojo Inspira temor Pati Muchas gracias Vamos bien Vamos bien Vamos a llegar Al número uno Número uno Número Juan Número uno El mejor El magnum Muchas gracias El rojo El magnum De la suerte Ni siquiera lo había pensado Pero es verdad Es verdad Oh Espera Espera ¿Ves? Que si eres de la suerte No hubo a papá Oh Dios mío Pero que cosas Pero que cosas Pero que cosas Sabrosas Comiendo la comidita Esto es mi hermano Esto es mi hermano Lo siento Para que crecer Hay que ser grande Hay que ser poderoso Hay que ser fuerte Emilia Muchas gracias Vamos a Para ganarlo Vamos a llegar Al número uno Número uno Somos cuarenta En este momento El problema Es que ya cuando eres Grande No puedes maniobrar Tan fácilmente Graciela Muchas gracias No 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 hermano Joven Como crees Así funcionan Las cosas Por aquí Pan de flechito Mira Un pan de flechito Me van a Pan de flechito Casi causas Mi muerte Eso no hace Un verdadero Pan de flechito Hermano Eso no Causa Eso no hace Un verdadero Pan de flechito Este pan de flechito Es hostil Es hostil Quiere acabar Con la vida De un plechito Pacífico Color rojo Asesino Si eso tiene sentido Sara López Muchas gracias Ahora te extrañé Mi vida Ya no tenía sentido La mía tampoco La verdad Pero ahora otra vez Ya la tiene Adiós mío Esto se está trabando Te voy a dar mi vida Plech A ver si es verdad A ver si es verdad Oh No 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 papu No no papu No me comas Este me quiere devorar Acomodé el lugar Quiere Quiere Tener La vida de flechito En sus manos La sangre de flechito Derramada En su conciencia Eso no está bien Eso está muy mal Hola Pech Hola hermano Eres como un gusanito medidor Me gusta esa skin Ok vamos a comer Hay que encontrar Uno de nuestro tamaño Esto va a estar sangriento No sé por qué Le di chance de escapar Le di chance de escapar Aquí se están comiendo Unos a otros De manera muy agresiva Agresivo Oye Están siendo muy agresivos Mi hermano La vida no se trata De agresividad A ver Vamos a comer esto Poquito a poco ¿Qué es ese cabrón? ¿Qué? ¿Qué? Ok Ok No sé qué dije Ok ¿Sabes qué? Están muy grandes Para mí todavía Todavía son ligas mayores Vamos a tomarlo Poco a poco No tenemos que acelerarnos Tenemos tiempo Tenemos todo el tiempo Del mundo Gracias amigo Oh gracias 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 a todos Por su generosidad Vamos bien Vamos bien Hay que comer Poquito a poco Poquito a poco Mira el asesino De serpiente Se llama ese No 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 Te lagueaste Se está lagueando Esto Se está lagueando Somos 35 De 518 Es que somos 800 mil Luis Carlos Muchas gracias Ok Con calma Cómeme Pledge Pues ven Estampate contra mi cuerpo Contra mi puerquecito No 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 Sonic me va a comer Me están haciendo el sándwich Estos pequeñitos Oye este Casi me comí Quiere acabar con Pledge No lo vamos a dejar Oye Verde radioactivo Y fan de Pledge Uy se las olieron Se las olieron Lo que estaba sucediendo Los quería encircular Los quería atrapar Eduardo muchas gracias Uy soy grande ya Soy Soy una gran serpiente Este me da miedo Ese si es un fan de Pledge Dando la vida Por la colonia Oh Casi muere Mr. Connor A ver vamos Vamos Ario mio Ario mio Ario mio Ario mio Se pone intensoso Vieron eso Vieron lo horrible Que fue eso Este era Pledge Este era uno Y este era otro Me hicieron Lo que llamamos El sándwich Me hicieron Ah Camsito Goku Muchas gracias hermano Me destruyeron amigos Me destruyeron Ah Saben que Pledge Ya esta cansado Jonathan muchas gracias Este es el primer directo Que hago en mucho tiempo El primer Cosa que hago en mucho tiempo Y ya estoy cansadito Así que Aquí lo vamos a dejar 50 minutitos De diversión Complechito Ya vendrán más videos Ya tengo internet Ya tengo casa Quiere Liz Muchas gracias Ya 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 esta regresando la vida A la normalidad Poquito a poco Entonces Pronto más videos En algún momento Subiré un Room tour Del viejo Del viejo setup Para 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 que nos den la nostalgia De que ya no estamos ahí Muchas gracias Creo que era Santi No Sara López Ya no se quien era Yo soy Blex Gracias Les voy a subir ese video Voy a subir el video De los 4 millones En algún momento Voy a hacer el drama de live Los prometo Lo prometo No se cuando Pero prometo Que lo haré En algún momento En la vida CL Jesús Muchas gracias Muchas gracias A todos los que mandaron Super chats Gracias A todos Los que estuvieron En el chat Spameando como nunca Y gracias a todos Los que Presenciaron mis fails Y que están aquí A pesar de que Plechito No estuvo Un mes Entero Muchas gracias Logan Muchas gracias Muchas gracias a todos En serio Esto Me la pasé bien Me la pasé bien Nos fue Nos fue mejor De lo que esperaba 30 mil Espectadores En algún momento Muchos likes Si no has dado like Dale like Por favor José Santos Muchas gracias Si no estás suscrito No se porque Estas aquí Si no estás suscrito Pero suscríbete Gracias Si no estás suscrito También eres bienvenido No te preocupes Muchas gracias amigos Nos veremos pronto Nos veremos pronto Nos veremos pronto Ya no se que estoy haciendo Nos vemos Adios Muchas gracias Adios Bye 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 Se despide Plechito Y se va Gracias Criseida Muchas gracias A ti Muchas gracias Chat Los quiero Yo soy Blex Muchas gracias Plechito ¿Tú crees que Después podamos jugar Fortnite? No lo sé Tal vez si en algún momento Juego con suscriptores Puede ser Se despide Plechito Y adios Pero no se preocupen Más bien no es un adiós Es un hasta luego amigos Nos vemos después Grabo videos Y los subo Adios Vayan a ver la historia Que subí a YouTube Y a Instagram Ok Ok Adios No me quiero ir Pero me voy Pero no me quiero ir Pero me voy No es cierto No es cierto Si es cierto No sé que estoy haciendo Adios Estoy cansado Nos vemos Adios 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 Ahora si Eso estuvo anticlimático Porque no le piqué Adios 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 Adios